¿Qué es este dirty moonshine de la que hablas? mucho en lo que es estéticamente pero sí en lo que hay en ella porque antes me acuerdo que estaba con el súper portátil aquí de mierda y una tele que tenía aquí también un poco rancia y anteriormente a eso tenía una tele de estas de tubo grande que la que jugaba a battlefield y se veía súper bien a 8k así que nada vamos a empezar un poco a enseñaros todo hay un poco de cosas nazis y por aquí hay cosas raras que lo veremos todo así que nada vamos a empezar como si vinéramos de la habitación o sea si entráramos aquí no sé por qué un sombrero de caugo pero bueno vamos a empezar vamos a entrar pues tenemos aquí unas figuras de los transformers que son estos muñecos pues que se transforman que se transforman pues de coches o máquinas a robots y me gustó un montón la película cuando salió y me compré estas figuras cuando salió la primera además hace bastante tiempo así que ahí están bueno continuamos aquí vemos una botella de estas como para echarle agua de ozone que es una marca pues de periféricos gaming y todo eso a ver que se cae y unas latas pues de monster que tengo un aquí de colección aunque todas son repetidas no sé por qué no tengo una década pero siempre son amarillas todas o azules o verdes y aquí una de rockstar es de rockstar no sí sí 7 a 5 rockstar y aquí vemos una caja de las gafas que me llegaron el otro día que ahora la veréis son estas que las pedí ahora os enseñaré todo hombre si eres tú el de watchdogs que buen juego eh que buen juego te dejamos por aquí es la figurita de la edición especial aquí está la cartera aquí una mesa de crafteo que hice cuando me aburría una vez desde papel y encima salió mal imprimida y en vez de marrón es rosa aquí una cosa extraña de mi época extraña bueno vamos a dejarlo aquí las llaves más latas aquí están los altavoces detrás que tengo uno aquí y el otro ahí y bueno vamos a ver un poco esto me siento para que lo veáis un poco mejor espero que lo veáis bien pero no tengo gran cámara para grabar o sea es un móvil es el nexus 5 y ahí tengo dos gorras aquí está el póster de gta 5 y aquí una mochila de ozone y aquí otra de versus gamers y aquí está el ordenador con el que grabo con el que juego y con el que hago todo y las lucecitas de las ferias también y aquí está el muñeco de android que me compré hace poco si le tocamos se enciende y diréis que hace esta mierda pues nada esto ya echa humo que no sé si se verá bien pues echa humo es vapor de agua no es que me drogue con este humo ni nada de eso pero apágate me da miedo no vaya a ser que un día esté en la cama y se encienda de hijo no sé que no se cierra ahora vale ahí está bien y estáis viendo un poco el fondo de pantalla y ordenador que como tengo las dos pantallas pues continúa la parte derecha continúa la izquierda y la izquierda a la derecha es de espérate quito los cascos es de la película o biblio que está muy guapa y bueno pues este es mi escritorio mi ordenador y el twitter seguirme mi twitter seguirme 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 y el canal que con cuántos somos ya suscriptores madre mía ver a ver si se enfoca esto es que se enfoca muy mierda honesto bueno 200 ahora 228 mil 474 muchas gracias a todos la verdad nunca lo agradezco pero muchísimas gracias vamos a quitar esto y madre mía que mierda se acabo de hacer bueno pues nada aquí tenemos un poco mi escritorio lo que tengo encima casi todo está ocupado por el ordenador el ratón que es un steel 6 rival que todo está ahí arriba porque ahí están todas las cajas de todo lo que compro porque como son bonitas las cajas las dejo ahí y aquí tengo un teclado mecánico el ozone strike que diréis que es mecánico y no mecánico bueno pues que en vez de ir con membrana pues va con switch y suena así para los que tengáis teclado mecánicos pues sabréis de lo que hablo y luego os enseñaré ahí el otro teclado que es el que tenía hace tiempo que yo creo que es mejor que este pero bueno es en vez de eliminarse así pues ilumina todo en verde aquí están las gafas que me pidió el otro día por una página y no sé están bastante guapas te las podías hacer a tu medida y yo me hice estas verdes y negras así que bueno pues nada aquí está la funda esa y poco más así lo que viene siendo el ordenador el ordenador le tengo abierto porque me gusta porque como la casa la casa tío la casa la carcaja la carcaja la torre mejor dicho pues no tiene ventana para ver el interior y como me gusta verlo pues abrí esto y lo dejé así con las luces y bueno pues ahí está la tarjeta gráfica la cuenta de alimentación el procesador está debajo de esto la ram que son 12 gigas le metí otra ram me da los discos duros se verá un poco oscuro pero bueno y nada esta es la caja del ordenador tampoco es nada del otro mundo pero bueno y aquí está la play 3 con la que grabo por cierto cuando grabo pues aquí tengo la pantalla derecha para el ordenador y aquí se pone la play y aquí grabo y esta es la play que me compré ya sabéis que tenía la xbox pero bueno al final me he cambiado play 3 aquí está el mando original también y aquí está la capturadora a ver si la podéis ver es que no quiero dar la vuelta al móvil porque bueno está la capturadora está lleno de cables yo creo que con todos los cables que tengo puedo dar la vuelta al mundo mil veces y con esto grabo con la capturadora se graba la play se conecta y llega a la tele y con un programa pues le doy a capturar y grabo y aquí están mis cascos con los que también grabo que me oiréis diferente porque estoy con el móvil y normalmente grabo con esto que son los razzer kraken el kraken además se llaman kraken de verdad no me lo estoy inventando luego os enseño la caja que está ahí arriba y no van mal un poco quizás un poco grandes pero bueno están guapos yo creo que están guapos y poco más así bueno pendráis esto que es un pendiente y abajo pues los enchufes que un día va a explotar esto y aquí está el bombo de la música esto es lo de la tele los los transformadores de la energía de la tele y nada vamos a ver un poco esto aquí tengo la l de coche que sí que me saca el carne hace poco un creeper que quita tarjetas de memoria espero un momento voy a recoger la mierda la sudadera porque se cae se cae se cae se cae se cae se cae he ordenado todo esto normalmente está lleno de ropa y la cama está escondida no aquí está la mesilla que tengo un coche de estos tuning así bastante guapo y tengo un montón de mecheros que ahora os enseñaré no porque fume sino porque me gustaba coleccionarlos de hace unos años y este es un coche que supuestamente se ilumina y se puede haberse yo creo que se podía abrir todo no se podría se podía bueno pues se abre todo y ahí está el coche y aquí las bombonas de nitro y bueno es un coche estos tuning normal aquí esto es una navaja del ejército que en algún unboxing creo que el abierto pues es una navaja normal así yo que sé con una cuchara un tenedor que me la no sé que me la dio mi tío o algo así unas medallas colonias por aquí tengo cosas si veis cosas y militares y todo ese tipo es que tengo familiares militares y entonces pues por eso tengo esas cosas aquí tengo los razer kraken que veis cómo se llaman kraken y sale el kraken que son los cascos esos que se enseña antes un poco las cajas a por cierto no os he enseñado lo que son las alfombrillas de ordenador que es una grande esta es la de dos zonas que llega hasta aquí y luego tengo otra apuesta que me la compré hace poco en la gamer gay que es esta de razer también verde para ponerla encima y nada vamos a pasar por aquí está la xbox xbox tengo un montón de juegos del blanco 2 crisis pero como está aquí como hay que pagar online y dejar de pagarlo y todo eso pues no hay online aquí tengo un teclado que es puta no sé ni para que lo he sacado es que lo voy a tirar ahora mismo lo tengo para la basura y este es un ratón que también es que esto pulsas y se ha roto se te rompe la mano aquí está el otro teclado que a ver si luego le podéis ver enchufado que es el black widow el tracer black widow que suena diferente veis será como tiki tiki este también es mecánico y es mejor que el otro se supone pero como me compré el otro para cambiar para que no sonarán los clics pues éste también mola un huevo y está muy bonito y luego le veréis conectado para que veáis cómo se ve aquí tengo los móviles que tenía no son gran cosa este es un móvil que tengo que tengo más móviles pero estos son así un poco más destacados tiene más años ya este era un lg también bastante en su época eran bonitos este también era así rojo por el medio aquí tengo el ipod touch 4 que no sé qué le pasó una vez que se apagó y detenía con el jailbreak y todo eso hackeaba así para que se pudiera meter cosas pero murió una vez y este es el que tenía antes que del que tengo ahora que a ver lo voy a poner así para que veáis al que tengo ahora veis es el nexus con la funda esa y estos son los móviles que tengo no son gran cosa no es que tenga aquí super móviles y la psp que tiene que tener más años que la tos mira la psp es la primera que salió la gorda y tiene tiene polvo pero está por dentro porque una vez la abrí y la abrí mal y entonces se metió por dentro aquí tengo discos de ratchet and clan madre mía es que esto tiene que tener más años vamos a cerrar esto herméticamente para que nadie lo vuelva a abrir y aquí diréis que tienes aquí qué es esto qué es esto bueno pues son armas que tenía no sé antes bueno me siguen encantando las armas aunque ya sé que bueno las armas no matan las personas matan las armas son medio para matar pero bueno o sea que no es que me guste matar a la gente pero me encantan las armas todo tipo de armas y tengo algunas no son buenas o sea no son de estas de competición bueno está bueno algunas sí que son los que sean buenas pero sí que me han costado un poco y son de hace tiempo ya llevo un montón igual cuando tenía 12 años así vamos a ponerlo así y está bueno pues son armas así de bolas simplemente y las esa capa de que les vierais y ya está tampoco es que sean muy espectacular me quería comprar una pero al final no me la compraré aquí esta es como una especie de mp4 o algo así parece de la guerra mundial y aquí esto sería un m16 que es de las ferias es súper bueno esto igual dispara si en vez de la bola de salir por delante sale por detrás y te saca un ojo sabéis sale por aquí la bola y te deja ciego y bueno no lo voy a montar bueno esto sería así más o menos para que vierais y el cargador que no se está por ahí perdido vale y aquí tenéis la caja de los secretos esta caja por cierto la hice yo en el taller de madera es un este es un setup muy específico porque quería enseñaros así todo por cierto aquí tenéis ropa y los altavoces más altavoces la caja de las teles y esta caja la hice yo artesanalmente o sea todo hecho por mí los las rayas estas también las hice yo el barniz la pintura en el taller de madera de cuando iba al instituto y que hay aquí pues nada mecheros como decía antes esto es una cosa que hice viendo un vídeo youtube que aquí se pone un un pincho por uno de estos y haciendo así pues sale volando y aquí esto es lo que pasa no todos los agujeros que hay ahí pues son de los pincho mor unos así que también tenemos aquí mecheros de zipos y todo eso lo que estáis viendo no es ni el 50 por ciento de lo que tengo en esos cajones hay auténtica mierda de cosas que guardo y aquí petardo yo no sé que tengo aquí unos mecheros más raro bueno estos son tipos de estos que es con gasolina de las películas los habréis visto alguna vez lo tendréis en casa más mecheros tengo un montón de estos de clíper un montón de creepers de creepers creepers clíper y nada esta es la caja de los secretos vamos a a ponerla espero que lo veáis bien todo y nada vamos a pasar ya última parte que sería un poco la estantería que aquí tengo pues la estantería de esta de que como yo duermo aquí abajo pues hay veces que me digo la cabeza y la espada esa me reventó la cabeza y se partió la espada y me dolió un poco y aquí tengo desodorante es un escorpión que está un poco pachucho el pobrecillo la otra gorra y aquí tengo pues juegos de ordenador de la xbox de la psp tengo alguno en una moto si todo eso esto que es así se puede enfocar es un detonador de una bomba nuclear un pato vamos a pasar un poco más arriba a ver que suba yo porque igual me reviento aquí tenemos la otra parte que sería bueno tengo bicicletas de estas de bmx de hacer acrobacias tapones de coches bueno y de bici también ruedas fijaos esto este tapón que tiene la válvula todavía del coche no preguntéis como los he conseguido aquí otra moto donde está de repsol y pasamos al siguiente escalón un helicóptero un skate de estos pues de hacer acrobacias con los dedos un bmw aquí con esto sostenido que se puede cerrar la tapa y abrirla y es de colección también de estos de escala otro patinete y aquí que no sé qué hay y tampoco así mucho más que destacar en lo que viene siendo la habitación yo creo que se enseña así todo lo más importante tampoco tengo aquí el paraíso bueno un poco con ordenador sí pero tampoco tengo una piscina ni un jacuzzi ni nada de eso así que poco más no sé qué os habrá parecido no quiero hacer tampoco el vídeo muy largo y nada cualquier cosa me la ponéis en los comentarios bueno no por cierto está la silla por si no habéis visto es una silla normal así de abogado y poco más que contaros yo creo que eso se enseñó así todo lo que tengo tampoco así hay un arco que hice de pequeño de un palo de madera también le sigue artesanalmente no sé qué pinta aquí porque podría quedar mejor un póster pero no sé por qué un arco hecho encima con con hilo de este desigual bueno hay unas cosas muy raras en mi habitación y nada cualquier cosa me la ponéis en los comentarios si os ha gustado pues un like lo agradecería bastante y y nada siguen en twitter para estar informados de todo y nos vemos en la próxima bye joder la tía esa si fuera real madre mía como está pero yo no la he visto en el juego la tía esa si fuera real madre mía como está bien